En más información, cuatro pandilleros, entre ellos una mujer, fallecieron en un enfrentamiento perpetuado contra la Policía Nacional Civil. El ataque se registró en el municipio de Jucuapa, Usulután. Durante un recorrido de rutina realizado la madrugada de este miércoles, las fuerzas de seguridad fueron atacadas por presuntos criminales en el oriental municipio de Jucuapa. En una casa destroyer fueron encontradas varias armas de fuego de diferente calibre. Las autoridades ejecutaron un operativo de búsqueda de algunos sujetos que lograron escapar. Jucuapa es uno de los municipios más asediados por estructuras criminales. Sin embargo, el gobierno se mantiene firme en los esfuerzos de recuperación de territorios para la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.